si en este momento estás pasando por una ruptura alguien te hizo daño sientes que eres víctima de una injusticia tengo un mensaje muy importante para ti no te preocupes por lo que está pasando en este momento no te preocupes por esa persona que te hizo daño porque el tiempo pone todo en su lugar porque si alguien te engañó te traicionó se aprovechó de tu confianza y te fue infiel te prometo que en algún momento esa persona quizás va a sufrir lo mismo o quizás se va a dar cuenta de la maravillosa persona que perdió con esa traición y tú no puedes hacer nada para castigar a esa persona para revertir el daño que te hizo pero si le va a llegar una justicia divina porque el tiempo pone todo en su lugar si tú entregaste muchos años de tu vida a una persona diste todo en esa relación una familia hijos y esa persona nunca te valoró no hagas nada sé que duele sé que es difícil aceptar todo lo que invertiste en esa relación pero no hagas nada porque el tiempo pone todo en su lugar y no solo incluye una justicia divina un castigo a esa persona que actuó mal sino que tiene que ver con lo que te pasa a ti quizás esa relación no era para ti y tú no te tomas cuenta tú no veías las señales y sigías insistiendo luchando para seguir en esa relación en contra de toda la lógica pero cuando pase el tiempo te comenzarás a dar cuenta de que no perdiste a alguien sino que te liberaste de esa persona y ahora tienes una segunda oportunidad para comenzar todo de nuevo para ser feliz para hacer las cosas que no hacías antes y a eso me refiero con que el tiempo pone todo en su lugar porque tú mereces ser feliz no puedes estar en una relación al lado de alguien que no te ama alguien que no te valora alguien que no te corresponde y en el momento que entiendas esta afirmación que el tiempo pone todo en su lugar no te vas a complicar la vida con nada ni con nadie no importa si te hacen daño no importa si te rompen el corazón porque eso no depende de ti deja de buscar una forma para que alguien se quede a tu lado deja de buscar una forma para que te amen esa persona no está destinada para ti y lo que tú crees que es amor quizás es apellido ego costumbre dependencia u obsesión pero no es amor y cuando pase el tiempo lo vas a entender vas a madurar vas a aceptar que quizás te equivocaste al elegir esa persona o quizás esa persona fingió ser alguien que no era pero el tiempo pone todo en su lugar y esto significa aceptar todo lo que nos pasa y también aceptar que todas esas personas que actúan mal con nosotros que nos hacen daño en algún momento sus actos y comportamiento se van a volcar en contra de ellos si karma justicia divina pero no puedes ir por el mundo haciendo daño a otras personas y ser feliz y yo sé que aquí muchas personas me van a dejar el siguiente comentario Gabriel yo veo a mi expareja que después de lastimarme es feliz con su nueva pareja o después de engañarme son felices si eso es lo que tú ves ahora pero escucha la frase el tiempo pone todo en su lugar no pretendas que esa persona que te dejó hace un año o dos años reciba su justicia divina no hagas nada para castigar tampoco lo único que puedes hacer es preocuparte por ti no por esa persona que te hizo daño y te vuelvo a repetir esto que te está pasando en este momento que tú crees que es una desgracia que nunca había sentido un dolor tan igual es una valiosa lección de vida no la desperdicias no insistas en seguir sufriendo para alguien que no vale la pena las personas te hacen daño y te dejan una lección pero si tú insistes en seguir al lado de alguien que te hace daño no estás aprendiendo absolutamente nada te estás complicando la vida estás sufriendo por elección propia y si tu relación terminó también tienes que dejar ir esa idea de tu mente porque si tú sigues aferrado a esa situación a esa situación tú eres responsable del dolor no esa persona ya te hicieron daño ya se alejaron de ti lo que tú tienes que hacer ahora es dejar ir soltar esa idea de tu mente soltar esa persona avanzar hacer algo por ti ocupar tu mente y en este canal vas a encontrar cientos de videos que hablan sobre el contacto cero sobre el amor propio sobre la dignidad cómo soltar y dejar ir un ex por favor tómate el tiempo de verlos pon en práctica los consejos que escuches en estos videos porque para eso son para ayudarte a reaccionar para que salgas del lugar donde te encuentras en este momento porque ninguna situación dolorosa es para siempre vas a sufrir el tiempo que tú quieras sufrir porque en el momento que digas ya no quiero sufrir más no me interesa lo que haga esa persona el tiempo pone cada cosa en su lugar te estarás liberando de esa situación dolorosa y comenzarás el anhelado proceso de superar una ruptura de superar a tu ex o de ponerte las pilas para trabajar en tu autoestima porque en este preciso momento la única persona que importa eres tú no tu ex pareja te lo repito eres tú preocúpate por ti deja ir a esa persona de tu vida deja ir esa persona de tu mente y como en todos mis videos te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante que tú eres una persona increíble que tú no mereces perder el tiempo sufriendo por alguien que no te valoró por alguien que no te amaba porque en cualquier momento vas a encontrar un amor verdadero vas a conocer una persona que te trate como mereces alguien que te cuide que te ama intensamente que tenga miedo de perderte porque porque tú te lo mereces y si te gustó este video no te olvides de regalarme un like compartirlo en tus redes sociales suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo pinchando este enlace y te dejo estos dos videos sugeridos